amigos miren aquí les presento cómo va quedando la langosta miren ya la rellené de cebolla ajo ya les puse margarina un poquito no mucho para que no tenga tanto aceite tanta manteca y ahorita le estoy poniendo el queso mozzarella adentro aquí y los sábados ya los tienen que picar de rayar bien rayadito porque esto tiene que agarrar un buen sabor mis amigos y el tomate es para que le dé juguito a la a la langostita miren y de esa manera van a tener una una buena cena o sea no es tan fácil comprar una langosta vale costó como 51 dólares no sé cómo vale la libra 15 o 20 dólares la libra pero miren esto le va a quedar una langosta muy sabrosa le ponen un poquito también salsa perry no tanto que eso porque acuérdense que el queso es manteca entonces cebollita y lo que tiene que llevar es muchos ajos para que le dé mucho sabor y miren de esta manera les estaría quedando la langosta rellena de puros vegetales no lleva más otra cosa que vegetales pimienta poquito pimienta consomé de camarones y la mitad de una cerveza que ya se la puse para el juguito y le va a estar quedando muy deliciosa de así así conquiste yo al gato es con esta cerveza quiere que tome un traguito pero yo no soy borrachina pero lo voy a probar es que no me gusta la cerveza muy amarga quiere que promocione la cerveza o qué ah no pero a mí no me gusta a mí me gusta el vino miren ahorita le enseño mi copita de vino aquí tengo ya que vamos a despedir el año el año viejo que me dejó que me dejó este mala de mi espalda pero feliz siempre con buena actitud y así miren es con esto voy a brindar con esta copa de vino y no le echo de este porque para esto se necesita vino del blanco no de no de este tinto pero ahí les deseo un feliz año a todos que dios siempre los bendiga